Y muy buenas cabros y bienvenidos a la parte 2 de Purple Guy Llegamos a la hermosa meta de 5 likes Así que se sube el video claramente Y le grabo esto para desearles El mejor de los años nuevos que puedan tener gente Espero que este año haya sido bueno Y si no lo fue, no se preocupen que el próximo Tiene que ser si o si mucho mejor También muchas gracias por acompañarme, apoyarme, comentarme Y darle likes a todos los videitos Se lo agradezco de verdad, de corazón Disfruten el video cabros, nos vemos Ojo Ese es mucho más minimalista ahora Golden Freight Igual que los minijuegos de FNAF No, no se si es Golden, es Freight normal creo Normalito Los niñitos bailando ahí, nice Están pasando un buen rato supongo Pero no pasa nada Canciones en las que no pasan cosas malas Así que esta puede ser una de ellas Esperemos No 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 Nice No, fallé el full combo, creo No tengo full combo para esto tampoco No puede ser Espérate, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No Voy a poner el gol y se acaba de llevar uno a los niños Si no me di cuenta De nuevo perdí Un combo Y un soutie se llevó a la chica, ¿no? En pleno lore Experimentar con la hija de su ex amigo Puede ser Bueno, al menos nosotros seguimos dentro Seguimos pasando la vía, let's go Que buena esta parte de la canción también Pero bueno Muchas referencias Tiene sentido, es un mod de FNAF Tiene que tener referencias a esas canciones Nice Bueno, perdimos a una de las personas aquí Pero detalles No le pudimos sacar Un full combo Un lucky Pero bueno, vamos con la siguiente A este sí le sacamos un full combo No hay problema Si era un Freddy Chainsaw Man Ok Oh, ¿y esto? ¿Esto no lo conozco tampoco? Un cocodrilo pescando Nosotros somos un Freddy, ¿no? ¡Puey! Muy buena base Pero las bases de este mod están siendo Pero... ¿Qué es el de 10? ¡Oh! ¡Vieron ese cambio! Escuchenlo Mejor dicho Muy bueno Le dan ese pequeño break ahí a la base Para darle más flow Para darnos un pequeño descanso Un pequeño descanso Al oído Y luego viene con la base rápida de nuevo ¿Cierto? No, mentira Estoy mintiendo Acabo de mentirle a todos ustedes Perdón Pero no pasa nada Se sigue disfrutando Ahí está ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Oh! ¡Nice! ¡Uh! Y este cambio en el tono ¡Uff! Hermoso el fondo Pero igual me hace doler un poco los ojos Por algo de razón Supongo que por el color blanco Y estoy casi a oscuras aquí Así que ¡Fuck! Mi retina está sufriendo Pero mis oídos están disfrutando Así que Se disfruta de igual manera ¡Nice! Vamos al color... Aunque medio bugueado me parece Oblicheado mejor dicho En moving ¡Rip! ¡Rip! ¡Oh! ¡Del evento z desenvolvedor! ¡Natrilo ¡Lam pam, 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 pam! ¡Rip! ¡L티�� PRON! ¡¡Lladura floriar!! ¡Latrilo! ¡Dip! Siéntate conmigo por un rato ¿Qué? Ok, esa referencia sí que no la entendí You Veseaste la canción, let's go Nice Voy a pescar, vamos con la siguiente Ojo Esta parte muy bien con este piano Me gusta Vamos a Springtrap Todo destruido Y a una versión bastante interesante de Boyfriend Un Boyfriend más grande, alto al menos Más alto Se debe para nada Ojo Mantiene su voz aguda a pesar de su altura, está bien Oh Oh, buena melodía Oh Oh, ok Super épico de la nada Qué hermoso Bueno, ya sabíamos que iba a ser una canción Épica con esa intro Mano, fue hermosa Oh Ok Muy buena esta canción Epiquísima y emotiva al mismo tiempo Oh, me gustan estas canciones Vamos a intentar no arruinarla Sacándole un full combo, por supuesto Wow Hermoso Zoom No, ya sabés No, ya sabés Again No, ya sabés No, ya sabés me vas tremendo solo, por parte de la voz de Springtrap, veamos a boyfriend nice, que buena voz, oh shit, se esta quemando todo estaba muy atraso, no? por un momento, creo oh shit, que timazo, me atrevo a decir uno de los mejores del mod definitivamente, no? epiquisimo ay, muestra el de flash, rexito ok, cuidadito con esas nota dobles, que pueden incomodar un poco uy, que se fallo, estaba concentridisimo en la cancion no, creo que se falla ahi, no, creo que no hasta ahi se puede sacar el full combo creo vamos bien fuck ok mucha nota larga ahi se ven los animatronicos, todos destruidisimos si los toys encima ok ok wow, que cancion man que pedazo de cancion hermano, que es esto? estoy flipping ok ok hermoso epilogo hermoso epilogo de cancion epica definitivamente no lo quiero arruinar al final no lo voy a ver ahi se parecen si va hey hey esto me acaba de quitar el combo adere de manu what? dije que no lo quería arruinar y de alguna forma lo arruiné de todas maneras les juro que no solté el botón largo no solté no solté esa nota larga y aún así me quitó el combo no se porque digo que quizás estaba planeado para que fuera así, que se yo pero que pedazo de cancion una de mis favoritas del momento definitivamente y vamos con la siguiente oh oh bonito beatbox psh 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 ok oh nice estamos en mid scroll encima interesante esta haciendo beatbox mientras nosotros cantamos hermoso nice como lo mira lo mira super serio de todas maneras entiendo que en butterfly are el que estamos usando, la versión anterior pero el otro chico de pelo largo tse no se que es al menos la canción esta piquisima Está mucho el beatbox Me gustaron esta canción, está buenísimo ¡Ok! ¡Pah! 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 ¡Pum! 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 ¡Pah! ¡Ey! ¡Esperate! ¿Tan cortita era? ¡Sí! ¡Era súper corta! ¡What the fuck! ¡Ey! ¡Estaba buenísima! Beatbox, digamos, tiene sentido Definitivamente era mucho beatbox ¡Estaba genial! ¡Ok! ¡Vamos con lo siguiente! ¡Ojo! ¿El Golden? Blackberry ¡Ok! ¡Uuuh! ¡Buenita base inicial! ¡Está gustando la intro! La base está hermosa La instrumental ¿Cómo entran los voces? ¡Nice! ¡Ok! La canción lenta ¡Hermosa! 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 ¡ ¡Ok! ¡Nice! ¿Por qué esta canción me recuerda algo? ¡Algo de un tiempo! ¡Ah! ¡Uy, que se fallece como...! ¡Oh! ¡Uy, ese instrumental! ¡Como pedido de poder! ¡Hermoso! ¡Ojo! ¡Nice! No me puede mentir que igual se me complica un poco leer estas notas Se sienten un poco extrañas, de todas maneras No es imposible ni lo hace tan difícil, pero... Sí que te cambia un poco la perspectiva Pero creo que ya nos estamos acostumbrando bien ¡Hey! Bueno, no tan largas de... Al parecer, boyfriend Sí, eso somos boyfriend definitivamente No solo por el lado, sino porque el ícono lo indica ahí arriba claramente ¡Ok! Ok... El juego está como en varios lados Esa melodía me suena mucho a otra cosa Solo esa parte de la melodía ¡Oh! ¿Cómo jugaron con la osa aguda de boyfriend en esta canción? Las notas largas la aplican muy bien ¡Pam! 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 ¡Ok! ¡Muchas referencias también! ¡Oh! ¿Cómo se ve? ¡Jaja! Los ojos suben para todos lados Dependiendo de la flecha claramente Está genial Me encanta como boyfriend no aparece en ninguna escena Simplemente su voz Increíble Será como una primera... Como si fuera primera persona tal vez Puede ser igual Como si lo estuviera viendo a través de una cámara Como si lo estuviera viendo otra vez de una cámara Todas las veces que se cambia ¡Ok! ¡Jaja! ¡Volvió! ¡Uh! ¡Buenitos! Juegos con el instrumental ahí Cortando el beat Queda muy bonito eso ¡Ok! ¡Pam! ¡Pum! Pum! ¡Pum! Pum! ¡Pah! Nice Que se tocó como jugar con la voz aguda de boyfriend en esta cancion שמ�但 ¡Hermoso! Uh! ¡Montos Flashes! esa melodía es claramente la melodía típica vaya, vaya, vaya temones que tiene este mod, efectivamente ok, pedazo de canción también, muy pedazo de canción ok, vamos con la siguiente las almas perdidas estamos contra una alma, ah no, somos el alma ese niño era la primera alma, ¿no? estoy seguro ya lo único que estoy seguro es que la pieza me tapa la mitad de las flechas pero está bien porque al parecer la base está hermosa esto hermoso, lindo drum and bass ok la base otra canción hermosa, ¿qué pasa con este mod? pasé a las canciones buenísimas, man ojo bueno, se está mostrando la zona, ¿no? la zona del minujuego ah, no, está en su puerto este me hubiera el hijo de purple guy el que era atormentado por todos lados el de la mordedura del 83 la mordida mordedura, what the fuck sé que está sufriendo y todo, pero acá está hermoso sufre un poco más, no hay problema vamos al cuarto wow, la canción te hipnotiza, man ok va de cuarto aterrador, man pedazo de temón sin descanso, ¿eh? normalmente en FNF no se suele ver canciones sin descanso, así que nice hey, la canción encima se llama sin descanso también que lo diría ok, veamos que otra sorpresa nos trae esta siguiente canción ok y esta versión, ¿es Mangle? espérate, no era Mangle, creo, no ¿cómo se llamaba? prefiero no decir nombre tan extraño pero se ve súper, súper tierna esta esta animatrónica animatrónico hermosa nada que decir muy anime feels oh, y con temardo encima pum, pum, pum ok, suena muy bien uy, bastante rápido un charteo levemente complicado ok ojito Spring está aprendiendo el diario se ve como chatísimo eso sí ok hasta el icono del animatrónico es tierno sus animaciones para qué decir genial hi hi i want i like cake hermoso, hermoso cartel el de atrás hi me encanta el contraste en las personalidades que voy viendo En la personalidad y aspecto también Muy bueno Estoy seguro si soy string trap o no Porque igual tengo un color verde que nunca había visto Pero me encanta el detalle Debajo de los ojos Esa parte rota le queda muy bien en los ojos Está genial eso Como si tuviera ropa también, ¿no? Tiene un cuello O algo, parece Espérate, ¿qué está leyendo? ¿Cómo que fast fuck? ¡Ey! Me encanta el detalle de la boca Dentro de su boca Nice, esa parte Entretenidísimo jugar Otro cambio en el tono, man Hermoso Pusimos la intensidad Nice Ok Paso de tema Muy bien realizado Casi pierdo el full combo No pasa nada Estamos chilling Estamos chilling Muy pegadísimo el sistema Hermoso Le sacamos el full combo Nice Muy bonita animación Ok Vamos con la siguiente Uy, se nos quedan dos Cuidado Y esa pantalla de carga Y esa pantalla de carga Ah, viejo What ¿Qué hace con Foxy? ¿Qué es eso? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo, man? ¿Qué? La cara Ok Las increíbles imágenes No están lavando el cerebro No se están lavando el cerebro Ok Increíble intro Somos ARPEL Un chico naranja Uy, que extraña nota Somos hasta teléfonos, man ¿Esa es tu un RPG? Uy Oh Tiene una voz diferente Me encanta Te las tiene destruisimas Ok Oh Qué miedo Ok Le dimos a la nota De los ojos No quiero saber Si es insta kill La verdad No me apetece Saberlo por ahora Así que Lo entre lo posible Le vamos a dar A todas Aunque se confundan Un poco con el fondo Eso es peligroso Como bajosa de guitarra Nice Se ve bastante bien Este chico Oh, no puedo fallar Una nota mal No cuando la esté cantando Ok Ay Ay, qué miedo Ay, Dios Encima sube el tono Ok Se pone muy nervioso Cuando hay notas especiales Cuando hay notas especiales Ok Oh, ni por la mitad What the fuck Ojo Acabo de matar Acabo de matar a Oz What Qué momento Poderosísimo Man Ok Procuremos no fallar La primera nota Perdemos directamente Nice Nos mató a los dos teléfonos A este maldito Oh, salvador falso Eso dice Ok Uy, bonita Bonita No No, no hizo llorar Lo dejó fuera de combate También Ok Cada vez Somos menos Probablemente Cada vez Sea más difícil También Ok Concentradísimos Oh Oh Espera Esa nota me confundió un montón Ve como una nota larga Dentro de otra Una nota larga Creo que no Simplemente flipé Se piteó al perrito No puede ser Dios Matado Ok Ok Nice Entreviene eso ¡Qué genial cuando se escucha esta barba! Me encanta como el morado está re sufriendo mientras que el naranja está dándolo todo para ganar. ¡No! Solo quedamos uno. ¡Motivadísimo encima! Bueno, se notaba que era el más Stray Card. Vamos a caer tan fácil supongo. ¡Qué rico que está loquísimo! ¡Oh! ¡Revivieron todo! ¡Nice! El poder de la mentada supongo. Delión también. ¿Por qué no? ¡No! ¡No! ¡No lo destruyeron! ¡Nice! ¡What! ¡Miren todas estas referencias hermano! ¡Muy lindo! ¡Nice! ¿Será la última? ¡Se sacamos el FC! ¡Let's go! ¡Increíble! ¡Miller! Y tenemos... Es que parecía ser la última por la epicidad. ¡Pero no! Hay otra más aquí. Veamos qué tal. Ok. ¡Eh! Recuerdo haber visto una... ¡Ready Fast Verse Pizza! Te recuerdo haber visto una canción sobre... Títeres. Peluches. Lo vi en... ¿Cómo se llama esto? ¿Pomni? ¿De aquí salió, no? Esta canción es como mucho más trap. Créele. Pero en dos flows se cargan el chef este. Chef Pipi se llama. Créele. Casión Bebe y todo. Pero el flow no se los quita nadie, eh. Bueno, el flow no se los quita nadie, eh. ¡Naa! Definitivamente teniendo flow las venas a estos pibes. Son penas de peluche. Se ve casi lo revés Ok Nice Oh, el instrumental no se queda atrás Con ese sintetizador hermoso Y el bajo es súper limpio Pero bueno Pasa, man ¿Qué? ¿Y ese sonido? Tan innecesario el final ¿What? Todo esto Ok, no le puedo dar a ningún arcade Pero Aquí al final Hay un arcade totalmente oscura ¿What? Oh, shit ¿Esta era la canción sorpresa por completar todo? Tienes 15 de vida Presiona 20 notas consecutivas para ganar 1 de vida Ok, al parecer va a ser una canción desafiante Me gusta Oh Voy a ir buscando cositas Ok Oh, shit Se ve eso, man Es una especie de Freddy Un track Corrupto Está precioso Vamos a ver que nos espera el charteo A ver si nos las ponen muy difíciles Ok No están reen hechos los ojos Formosa instrumental Épica para última canción Ok Nice Esos golpes son muy épicos Qué miedo cuando saca a esa persona adentro Lo que sea que salga de él No Y ese es súper hermoso Buah Qué épico Digno de canción de jefe Oh, shit El fondo también va cambiando Nice Los otros animatóricos Es como todos en una balanza No, en un tirititero Tirititero, eso Ok Bonito Hasta el jea cambió Soy mucho más terrorífico ahora Contaminado de alguna manera Nice Nice Su cara da mucho miedo Ay, no Hablando de dar miedo Qué es ese diseño Buah, que está destruidísimo Y bueno, encima tiene como Míseras Prefiero no perder contra esto Quizás Qué cosa sale en la pantalla final Ahora no lo vamos a averiguar Creo Ah, va cambiando Nuestro animatrónico Buah Según el animatrónico Que va colgado Ah, qué hermoso, man Esta canción de Gany Siempre me dio mucho miedo Sin su cara Sin la mitad de su cara Con sangre incluida Da mucho más miedo Ok No, chica Sigues igual de linda No hay problema Dios Ya se encargará De perdonar Ok Oh, qué hermoso No, man Está hermoso Pero me da miedo Que la música haga eso ¿Me toca? Ah, sabía Muchas escaleras Mucho patrón entretenido Nice Ok Ok Muy fin corriendo Como siempre No es que se pueda defender demasiado Tampoco No lo culpemos Oh, shit ¿Y eso? Ok Oh, fuck Esa criatura Chao Sí, pero está deforme Tiene 20.000 ojos Qué asco No tengo que mirar No, cómo juega Con la animación Con los ojos Qué hermoso Oh, fuck Oh, esto es muy corrupto Esta versión Ah, es que no hay Ah, fuck Qué hermoso Se ve, vamos Ah, buenísimo Ah, fuck Qué buena animación Hermano Qué fuerza Ah, la animación Épica Muy principiante Como nunca No, vale Está llorando Pobrecito Pero es que igual Miren las criaturas Que tiene detrás ¿Quién me lloraría En esa situación? Ok Llorando, no Tremenda voz se carga Ah, tengo como si estuviera Dentro del juego Qué hermoso Cine Definitivamente Cine Nada que decir Eh, full combo Nada, demasiado 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 bueno Follow it Aunque dice que no la pasamos Claramente la pasamos De hecho, tengo el monitor De full combo arriba Ok Ok Entonces ahora nos quedarían Solamente las canciones secretas Que la primera se desbloquea Sacando un personaje Como este De pausa Pero tiene que estar Diferente Ahí salió Let's go Vamos a darle Ok Oh, la hace súper buena What? Muy latina Espera Esto es Funk brasileño Man What? Creo que nunca habíamos tenido Funk brasileño En un mod de FNF Interesante Sigo con la animación Meme Cha 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 Muy buena Qué forma se supone Que está haciendo Porco No What the fuck Qué miedo La forma que tengo Otro Cha Cha Ok Increíble 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 Muy buen charteo Increíble Increíble Muy buena canción Secreta La verdad Valió la pena Ok Ok Muy buena canción La verdad Muy muy buena canción Ok La otra canción secreta Está aquí En Watchful En el cual En cierta parte De la canción Tenemos que darle click A un monitor Que aparece Así que vamos a ir Ok Aquí está entonces Click Y nos llevaría Al próximo Ok Interesante versión De personajes Me gusta Ojo Ojo Las canciones Espera Eramos Pico No me había dado cuenta Con razón Son naranjos Muy bueno Con razón También La base Este trap Típico de Pico 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 Encantan las apariciones De Pico En los mods Su voz Tan única Es hermosa Se hace pelotita Cuando ves Hacia abajo Traiendo flow Que flow Se carga Oh shit Vaya temazos Secretos Se sacó Este mod Monen Definitivamente Puro Banger Un brasileño Y encima Después nos sorprenden Con Pico Y su Clásico Trap Nah Buenísimo Man Ok Eh No sé cómo se ha pensado La canción Espérate Marca como si lo hubiera sacado FC A Watchful Nah Increíble Muy bueno Ok Gente Entonces Hasta aquí El mod Del día de hoy Espero que les haya gustado A mí me encantó Todas las canciones Exageradamente Típicas Las animaciones Para qué decir El lore Ya me lo irán explicando Algunas Algunos los entendía Algunos no tenía idea De qué se trataba Pero bueno Suele pasar Eso gente Ya nos estaremos viendo Otro día Con otro modo Juego de ritmo En el canal De los Juegos Rítmicos De Compotaje Hyper Y nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.